Todos están lindes a luz ¡Tómalo! ¿A dónde ibas? ¡Ahhh! ¡Qué snipazo! ¡Uy! Se está cayendo al edificio ¡Muerto! 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 ¡Arriba! ¡No, no me jodas! ¡Qué man tan buena puntería tiene este tipo! ¡Qué desgracia! ¡Y la buena puntería te salva de tres balas! ¡A vos también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No me saliste wey! Cuidado donde les doy pero que está al fondo ¡Ya! ¡Eso! ¡Eh, ja, ja! ¡Chupa chupa! ¡Chupa chupa! ¡Oh! Es que estábamos con dos menos ¡Antes y antes ganamos! ¡Uy! Es que bueno los otros están aquí inútiles ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Están ahí todos! ¡Son todos! Yo dije ¿pero por qué me bajaron tan rápido? ¡So! ¡Otro! ¡A los dos! ¡Hijo de puta! ¡Otro! ¡Ahí empezaba! ¡Ahí empezaba! ¡Ahí empezaba! ¡Ahí! ¡No! ¡Es que éste tiene la otra escopeta! ¡Muerto! ¡So! ¡No! ¡Uy! ¡No con cuchillos! ¡No! ¡Muerto! ¡No sé quién bate pero murió uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene! ¡Por favor! Me atacó one shot. Bien viejo. No creo que se reíba para que no lo puedo reír ahí. ¡Murió! ¡Murió! ¡Oh! Me mató la grana. ¡Ah! Esto es lo que pasa. ¡Bueno! ¡Oh! ¡Lo le maté con el vidrio! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Me queda diez de vidrio! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo puto! ¡Me va! Creo que lanzaron como un V.O.N.D.S. A los dos, hijos de puta A los dos, hijos de puta ¿Qué pasó, con mi equipo? Eso te mate, piso de hijo de puta No, quedó una bala, sino que se me acercó mucho Vamos, vamos Tengo tres a 10, hijos de puta Vamos a depositar Depositar, depositar, depositar ¿A dónde ibas? Vamos a ver Cuarto ¿Qué hora será? ¿Qué hora será? No, 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 no No, 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 no No, no, no Debo salir adelante de arriba también Oh, sí Arriba Arriba Tiene escudos. Otra torre. Vale, puto. Aparte al tropezado. Aparte al tropezado. ¿A dónde ibas? Tiene escudos. A los tres. Tranquilo. Tiene escudos. Uy, les hice esa mierda. Tiene escudos. Tiene escudos.